D.D.D.J. Roby Al fin sentí entre mi piel, caricias que son diferentes de las que había en ti Aún así yo te extrañé y hasta por un instante, al abrazarla yo sentí que te abrazaba a ti Y recordé tu sonreír y la ternura que hubo en ti Cuando comenzaba lo nuestro y te entregaste a mi No es lo mismo estar con alguien por amor, solo por capricho Pretenderte de mostrar que ya no eres mi vida Tan solo para aparentarte ella cerró la herida No es lo mismo una entrega de corazón amando con el alma A estar fuerte se debe estar solo para olvidar Que aún sigues en mi corazón y no te debo amar Y sigue y sigue atardecer Aún así yo te extrañe y hasta por un instante Al abrazarla yo sentí que te abrazaba a ti Y recuerdo tu sonreír y la ternura que hubo en ti Cuando comenzaba lo nuestro y te entregaste a mi No es lo mismo estar con alguien por amor, solo por capricho Por pretenderte de mostrar que ya no eres mi vida Tan solo para aparentarte ella cerró la herida No es lo mismo una entrega de corazón amando con el alma A estar fuerte se debe estar solo para olvidar Amor 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 estoy consciente que yo No fui el primero en tu vida Que robara tu intimidad Tu intimidad y tus días De felicidad Amor 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 no me interesa saber Quien compartio tu pasado Solo me queda reconocer Que bendigo al que te ha amado Y que te hizo mujer Bendito por haberte enseñado Bendito por haberte enseñado a besar de esa manera A compartir tus bellas caricias Y en la cama esa entrega Con tu cuerpo Tus caricias Mi amor Amor Y el calor Y el calor de la pasión Amor 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 Y vamos a ver que dejó lo más lindo de mi chiquitita en tu corazón Y que sube bonito el viento musical Amor, amor no me interesa saber Quien compartió tu pasado Solo me queda reconocer Que bendigo al que te ha amado Y que te hizo mujer Bendito por haberte enseñado a estar de esa manera A compartir tus bellas caricias y en la cama esa entrega Tu cuerpo No sé por qué Pero siento que pronto un día Llegará el amor de mi vida Lo sé bien Y amaré Como tantas veces he soñado Y ese amor se ha realizado Lo sé bien Será mañana, pasado mañana, el lunes o el martes Será cualquier día Vendrán a tocarme las puertas de mi corazón Y amaré Como tanto querido Por lo que he llorado Y lo que he sufrido Aquí en mi soledad Realizaré Todos mis sueños Mis ilusiones Y olvidaré Como tanto querido Con lo que he llorado Con lo que he llorado Y lo que he sufrido Lo sé bien Lo sé bien Y amaré Como tantas veces he soñado Y ese amor se ha realizado Lo sé bien Será mañana, pasado mañana, el lunes o el martes Será cualquier día Vendrán a tocarme las puertas de mi corazón Y amaré Y amaré Como tanto querido Con lo que he llorado Y lo que he sufrido Aquí en mi soledad Realizaré Todos mis sueños Mis ilusiones Y olvidaré Como tanto querido Con lo que he llorado Y lo que he sufrido Aquí en mi corazón ¡Suscríbete al canal!